Hoy es sábado Indica las coordenadas que hoy nos damos Y yo en el morcego La madre del que hoy no veo y me emborracho Me manda a location A ficha en el ID de colección Fotos del combo y dame mucho Hoy tengo mala intención Me manda a location A ficha en el ID de colección Fotos del combo y dame mucho Hoy tengo mala intención Dime que hoy no tiene hora de llegar Lo que lo sabe es una desrofiada Sortea pero dice que es pesada Pero eso cambia cuando me buscaba Escucho que en la mochila Y la paja de mi pupila Yo quiero tequila Yo quiero tequila La nota está subiéndome Que ahorita está mirándome Toda vez me están testeándome Pa' y termina enborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un polín me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Me manda a location A ficha en el ID de colección Fotos del combo y dame mucho Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Let's go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy pa' la recamo' que era el gol Ey, yo te tiro un col Tengo el bateré y no es el de béisbol Me gusta porque te detacas Y a las envidiosas opacas Veo con tantas horas en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Carita de Barbie Y un novi puede frontear Pero Barbie no es party Baby, manda la movie Para la playa, la movie Yo flujo, la booty La nena gana la booty El otro vino Yo nunca uso otra toma Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champán El Richard Millie Yo en la Kaila de Emilia Y me reviento Me pongo incendio Con sus amigas Hoy saludo a él Tú no la ves Ya no es tu mujer, tu mujer Estamos todas solteras El humor no es bienvenido Yo necesito un nombre Yo misma solo me cuido Te mando a la location Afechan en el ID collection Chon, chon, chon Fotote con cuida de mansión Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video